Tengo la boca llena de tierra. Sí, padre. No digas sí, padre. Repite conmigo lo que yo vaya diciendo. ¿Qué va usted a decirme? ¿Me va a confesar otra vez? ¿Por qué otra vez? Esta no será una confesión, Susana. Solo vine a platicar contigo. A prepararte para la muerte. ¿Ya me voy a morir? Sí, hija. ¿Por qué entonces no me deja en paz? Tengo ganas de descansar. Le han de haber encargado que viniera a quitarme el sueño. Que se estuviera aquí conmigo hasta que se me fuera el sueño. ¿Qué haré después para encontrarlo? Nada, padre. ¿Por qué no mejor se va y me deja tranquila? Te dejaré en paz, Susana. Conforme vayas repitiendo las palabras que yo te diga, te irás quedando dormida. Sentirás como si tú misma te arrullaras. Y ya que duermas, nadie te despertará. Nunca volverás a despertar. Está bien, padre. Haré lo que usted diga. El padre rentería, sentado en la orilla de la cama, puesta sus manos sobre los hombros de Susana San Juan, con su boca casi tan pegada a la oreja de ella para no hablar fuerte, encajaba secretamente cada una de sus palabras. Tengo la boca llena de tierra. Luego se detuvo. Trató de ver si los labios de ella se movían. Y los vio balbucir, aunque sin dejar salir ningún sonido. Tengo la boca llena de ti, de tu boca, tus labios apretados, duros como si mordieran oprimiendo mis labios. Se detuvo también. Miro de reojo al padre rentería y lo vio lejos, como si estuviera detrás de un vidrio empañado. Trago saliva espumosa. Mastico terrones plagados de gusanos que se me anudan en la garganta y raspan la pared de mi paladar. Mi boca se hunde, retorciéndose en muecas, perforada por los dientes que taladran y devoran. La nariz se reblandece. La gelatina de los ojos se derrite. Los cabellos arden en una sola llamarada. Le extrañaba la quietud de Susana San Juan. Hubiera querido adivinar sus pensamientos y ver la batalla de aquel corazón por rechazar las imágenes que él estaba sembrando dentro de ella. Le miró los ojos y ella le devolvió la mirada. Y le pareció ver como si sus labios forzaran una sonrisa. ¿Aún falta más? La visión de Dios. La luz suave del cielo infinito. El gozo de los querubines y el canto de los serafines. La alegría de los ojos de Dios. Última y fugaz visión de los condenados a la pena eterna. Y no solo eso, sino todo conjugado en un dolor terrenal. El tuétano de nuestros huesos convertido en lumbre y las venas de nuestra sangre en hilos de fuego, haciéndonos dar reparos de increíble dolor, no menguando nunca. Atrizando siempre por la ira del Señor. Él me cobijaba entre sus brazos. Me daba amor. El padre de entería repasó con la vista las figuras que estaban alrededor de él, esperando el último momento. Cerca de la puerta, Pedro Páramo aguardaba con los brazos cruzados. Enseguida el doctor Valencia y junto a ellos otros señores. Más allá, en las sombras, un puño de mujeres a las que se les hacía tarde para comenzar a rezar la oración de los difuntos. Tuvo intenciones de levantarse, dar los santos óleos a la enferma y decir, he terminado. Pero no, no había terminado todavía. No podía entregar los sacramentos a una mujer sin conocer la medida de su arrepentimiento. Le entraron dudas. Quizá ella no tenía nada de que arrepentirse. Tal vez él no tenía nada de que perdonarla. Se inclinó nuevamente sobre ella y sacudiéndole los hombros, le dijo en voz baja, Va a ser a la presencia de Dios y su juicio es inhumano para los pecadores. Luego se acercó otra vez a su oído, pero ella sacudió la cabeza. Ya váyase, padre. No se mortifique por mí. Estoy tranquila y tengo mucho sueño. Se oyó el sollozo de una de las mujeres escondidas en la sombra. Entonces Susana San Juan pareció recobrar vida. Se alzó de la cama y dijo, Justina, hazme el favor de irte a llorar a otra parte. Después sintió que la cabeza se le clavaba en el vientre. Trató de separar el vientre de su cabeza, de hacer un lado a aquel vientre que le apretaba los ojos y le cortaba la respiración. Pero cada vez se volcaba más como si se hundiera en la noche. ¿Yo? Yo vi morir a doña Susanita. ¿Qué dices, Dorotea? ¿Lo que te acabo de decir? Al alba la gente fue despertada por el repique de las campanas. Era la mañana del 8 de diciembre. Una mañana gris. No fría, pero gris. El repique comenzó con la campana mayor. La siguieron las demás. Algunos creyeron que llamaban para la misa grande y empezaron a abrirse las puertas. Las menos. Solo aquellas donde vivía gente desmañanada. Que esperaba despierta a que el toque del alba les avisara que ya había terminado la noche. Pero el repique duró más de lo debido. Ya no sonaban solo las campanas de la iglesia mayor, sino también las de la sangre de Cristo, y las de Cruz Verde, y tal vez las del santuario. Llegó el mediodía y no se sabe el repique. Llegó la noche. Y de día y de noche las campanas siguieron tocando, todas por igual, cada vez con más fuerza. Hasta que aquello se convirtió en un lamento rumoroso de sonidos. Los hombres gritaban para oír lo que querían decir. ¿Qué habrá pasado? Se preguntaban. A los tres días todos estaban sordos. Se hacía imposible hablar con aquel zumbido de que estaba lleno el aire. Pero las campanas seguían, seguían algunas ya cascadas, con un sonar hueco como de cántaro. Se ha muerto doña Susana. ¿Muerto? ¿Quién? La señora. ¿La tuya? La de Pedro Páramo. Comenzó a llegar gente de otros rumbos, atraída por el constante repico. De Contla venían como en peregrinación. Y aún de más lejos. Y quién sabe dónde. Pero llegó un circo. Con volantines, sillas voladoras, músicos. Se acercaban primero como si fueran mirones y al rato ya se habían avecinado. De manera que hasta hubo serenatas. Y así, poco a poco la cosa se convirtió en una fiesta. Con mala hormigión de gente, de jolgorio y de ruidos. Igual que en los días de la función en que costaba trabajo dar un paso por el pueblo. Las campanas dejaron de tocar, pero la fiesta siguió. No hubo manera de hacerles comprender que se trataba de un duelo. De días de duelo. No hubo modo de hacer que se fueran antes. Por el contrario, siguieron llegando más. La media luna estaba sola. En silencio. Se caminaba con los pies descalzos. Se hablaba en voz baja. Enterraron a Susana San Juan. Y pocos en comalas se enteraron. Allá había feria. Se jugaba a los gallos. Se oía música. Los ritos de los borrachos y de las loterías. Hasta acá llegaba la luz del pueblo. Que parecía una areola sobre el cielo gris. ¿Por qué fueron días grises? Grises para la media luna. Don Pedro no hablaba. No salía de su cuarto. Juró vengarse de comala. Me cruzaré de brazos. Y comala se morirá de hambre. Y así lo hizo. El tilcoate siguió viniendo. Ahora somos carrancistas. Está bien. Andamos con mi general Obregón. Está bien. Allá se echó la paz. Andamos sueldos. Espera. No desarmes a tu gente. Esto no puede durar mucho. Se ha levantado en armas el padre de entería. ¿Nos vamos con él o contra él? Esto ni se discute. Ponte al lado del gobierno. Pero si somos irregulares. Nos consideran rebeldes. Entonces vete a descansar. Con el vuelo que llevó. Haz lo que quieras entonces. Me iré a reforzar al padrecito. Me gusta como gritan. Además lleva uno ganada la salvación. Haz lo que quieras. Haz lo que quieras.